Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Les saluda Rick Serrano desde Luxemburgo, esperando que disfruten el siguiente vídeo que he preparado, dedicado a mi cuñado Javier Dergal, quien va a visitar por primera vez el Museo del Prado próximamente y me pidió si le podía yo hacer este vídeo en castellano, que bueno, ya existe en inglés en mi canal, pero ahora lo vamos a hacer en español, es importante creo. El Museo del Prado de Madrid en España es uno de mis museos favoritos y es uno de los museos a donde más me gusta llevar gente y darles el tour, llevar grupos e incluso llevar grupos de niños, es un museo fascinante. Entonces bueno, a continuación voy a hacer una pequeña revisión de lo que a mí me gusta ver en el museo, es, repito, un muy personal tour mío dedicado a mi cuñado Javier Dergal. Javier, espero que lo disfrutes, vamos a ver. Bueno, el Museo del Prado, ¿yo qué les voy a hablar? Primero les voy a hablar del museo y de su importancia, después les voy a dar algunas sugerencias para una visita inteligente y luego voy a centrarme en cinco pintores que son para mí lo que se debe de ver, el mínimo que se debe de ver cuando se va al Prado, o sea, surbarán el greco Murillo, Goya y Velázquez. Desde luego el museo se puede ver muchísimo más y da para varios días de visita. Esto no pretende de ninguna manera ser un tour virtual exhaustivo del Prado, ni mucho menos, sino simplemente una guía amigable, fácil de ejecutar y que en una hora y media puedas tener una visión rápida pero efectiva de los tesoros del Prado. Desde luego, repito que no es exhaustivo, una visita seria del Prado implicaría por lo menos dos o tres días completos dedicado a ver todo el patrimonio que contiene el museo, pero bueno, como el tiempo es escaso, yo me voy a centrar en darte indicaciones para tener una visita de aproximadamente 90 minutos, máximo dos horas y que lo disfrutes. Bueno, déjame darte alguna nota histórica del museo. Primero, el museo fue creado por el arquitecto Juan de Villanueva en el año 1785, me refiero al edificio donde está el museo, para albergar la colección real de arte española. El museo cuenta con obras importantísimas, por supuesto, de los pintores españoles como Goya, Velázquez, Murillo, Zurbarán, en fin, pero también obras de pintores internacionales como Bosch, como Rubens, como Tiziano, como Manteña, como el Tintoretto, como Dürer, en fin, ¿no? Tiene cerca de ocho mil pinturas, cerca de ocho mil dibujos, cerca de cinco mil grabados y más o menos mil esculturas. Recibe aproximadamente tres millones de visitantes cada año y bueno, recibió un gran impulso hacia el siglo XVI cuando Carlos V donó toda la colección real para que se creara el museo y después los Habsburgo y los Borbones hicieron algo similar. Durante la Guerra Civil Española estuvo en riesgo, así que transfirieron las obras a Valencia para su protección. Bueno, ese es el museo. Aquí vemos que nos recibe en la fachada principal, en la puerta principal, que por cierto, casi nunca está abierta, nos recibe Velázquez, el más grande de los pintores españoles. Bueno, pero vamos a ver. Es importante primero que nada ubicarnos. El Museo del Prado se encuentra en el corazón de Madrid sobre el llamado Paseo del Prado entre las fuentes de Neptuno y la Glorieta de Atocha. Y bueno, el Paseo del Prado es lo que después, cruzando la Plaza de las Cibeles, es lo que se va a llamar el Paseo de la Castellana. El Museo del Prado se encuentra al lado del Jardín Botánico, digamos abajo del Parque del Retiro y abajo de la muy bonita Iglesia de los Jerónimos, que también te recomiendo que visites cuando vayas al Prado. Bueno, un par de datos logísticos. El museo abre de 10 a 8 y los domingos y festivos de 10 a 19. Es importante que hay un horario reducido en días como el 6 de enero, el 24 y el 31 de diciembre, y que está cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Importante que sepas que al 2022 la entrada general cuesta 15 euros y puedes también tener descuentos a los mayores de 65 y a los miembros de familias numerosas. Es importante pedir ese descuento de familia numerosa, aunque no tengas la credencial española, te vale cualquier familia numerosa. Bueno, hay que saber también que hay una cosa llamada la gratuidad que nos permite entrar sin pagar al museo en las últimas dos horas de operación. Ojo, es importante, en las últimas dos horas de operación. Lo digo así porque no es de 6 a 8 necesariamente, depende en qué día vayas a ir. Entonces, hay que saber primero el horario y saber que las dos últimas horas son gratuitas. Eso es importante. Bueno, vamos a ver. El museo tiene este edificio que es muy grande, ¿no? Tienes, para que te ubiques, tiene tres puertas. La puerta de Murillo, con la estatua de Murillo, la puerta de Velázquez, igual, con la estatua de Velázquez y la puerta de Goya. Y normalmente la fila se forma aquí, hacia la puerta de Goya, aunque a veces también abren la puerta de Murillo. Pero normalmente se forma aquí, para aquí obtener el billete en la puerta de Goya. Y aquí obtienes la entrada y luego pasas por la puerta de los Jerónimos y entras atrás del museo, a la puerta de los Jerónimos. Es normalmente el itinerario que se sigue. Cuando hay gratuidad, evidentemente vas a ver una larga fila formada al costado del edificio. Pero no te preocupes, porque aunque veas la fila larga, una vez que comienzan a distribuir las entradas, la fila fluye muy rápidamente. Bueno, es importante ir, por supuesto, con ropa cómoda al museo. No llevar demasiados abrigos, porque adentro te van a estorbar. Mejor aguantarse un poco el frío y entrar ligeros. Aunque, por supuesto, hay bestiario, pero bueno, todo el tiempo que puedas ahorrar es mejor. Bueno, vamos a ver. Entonces, el museo, es importante ubicarnos bien, porque como todo museo grande, como el Louvre, como el Met, como Museo Vaticani, es un museo que puede ser un poco, como se dice en inglés, overwhelming. Puede ser un museo pesado, cansado. Entonces, para evitar eso, nos vamos a concentrar mucho. Nos vamos a enfocar y vamos a hacer esa visita, que te digo visita de cirujano. Voy a abrir, entrar, sacar lo que quiero, salir y cerrar. Entonces, el museo tiene tres plantas. Esta planta inferior, que es como una especie de, déjame llamarlo, es la menos uno o sótano. La planta principal, que está caracterizada por esta nave oval de al centro. Y la planta superior. Bueno, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Entrando por la puerta de Goya, nos vamos a ir directamente a esta zona amarilla, a visitar las salas de El Greco. Eso es lo primero que vamos a ver. Posteriormente, vamos a pasar a ver Zurbarán, en estas salas amarillas. Y finalmente Velázquez, en esta gran sala oval. Para posteriormente pasar a ver Murillo, en estas habitaciones. Y luego vamos a ver Goya. Pero Goya está dividido en dos partes. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero, vamos a descender a ver el Goya negro. Y la maja vestida y maja desnuda están en el menos uno. Y luego, aquí hay un ascensor. Que si tomas el ascensor, te va a llevar a la planta superior. Donde vas a ver lo que yo llamo el Goya alegre. Bueno, vamos a ver. Este es un poco el itinerario que yo recomiendo. Repito, no es exhaustivo de ninguna manera. En estas otras salas hay piezas fantásticas. Hay Caravaggio, hay Bosch, hay Rubens, hay muchísimas cosas. Pero bueno, yo personalmente, pues si vas a España, recomiendo que te enfoques en los españoles. Sin, por supuesto, menoscabar las otras obras de arte que son de altísima calidad. Por supuesto, pero hay que escoger. Entonces, el enfoque es sobre estos pintores. Bueno, vamos a comenzar a dar las primeras pinceladas. Entonces, Francisco de Zurbarán nace en Fuente de Cantos, que es en Extremadura, cerca de Bajos, en 1598. Y va a morir en Madrid en 1664. Un pintor del siglo de oro español, manerista. Hay quien lo llama el Caravaggio español por su gran manejo del claro oscuro. Se aleja un poco del realismo y usa lo que se conoce como colores ácidos. Sus trabajos son, muchos de ellos, comisiones para temas religiosos. Es un poco, en cierto modo, se puede clasificar de barroco, pero manerista, con claroscuros, te digo. Y, bueno, comenzó en Sevilla, como muchos de los grandes, y posteriormente se va a mover a Madrid, donde va a volverse amigo de Velázquez y se va a convertir en pintor del rey. Curioso decir que Zurbarán se casó cuatro veces y en cada una de las cuatro ocasiones se casó con una viuda rica. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. De Zurbarán yo quisiera que te fijaras en dos obras, en dos, nada más. La primera es el Años Dei. Esta fantástica pintura, Años Dei, quiere decir el Cordero de Dios. Evidentemente representa a Jesucristo antes de ser crucificado. El Cordero aquí se está entregando a la muerte. Lo que quiero que notes aquí son tres cosas. Ponte adelante a la pintura y date tiempo a admirar este bellísimo Años Dei de Zurbarán. Porque aquí lo que quiero que admires es, sobre todo, número uno, la piel del borrego, la piel del Cordero. Cómo está tan real que parece que la puedes tocar, ¿no? Esa textura que tiene de la borra, de la piel, de las pezuñas, de las patas, de los cuernos, ¿no? Es un realismo extraordinario, primera cosa que quiero que observes. Esa cosa es más o menos normal, pero la segunda y la tercera son mis favoritas. La segunda cosa que quiero que observes es el peso del animal. Date cuenta cómo este animal tiene verdaderamente un peso. Cómo se apoya sobre la mesa y tú sientes que el animal es pesado, que el animal tiene mucha masa, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero que notes también. Eso es fruto de un manejo de la pintura extraordinario, ¿no? Muchas veces los pintores intentamos darle peso a estas figuras. Es una de las cosas más difíciles de lograr. Y aquí, obviamente, el maestro Zurbarán lo logra con este Cordero que verdaderamente tiene su peso plantado sobre la mesa. La tercera cosa que quiero que observes aquí es que el Cordero está con una mirada completamente aceptando la muerte. Con una boca, con un rostro que está completamente sabiendo lo que le va a ocurrir. Tiene las patas atadas, va a ser sacrificado y, sin embargo, se sacrifica voluntariamente para y por la salvación de los hombres. Esa es esta deliciosa obra de Años Dei de Zurbarán, que es la primera que yo creo que admires. Bueno, vamos a pasar a la segunda. La segunda se llama La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco. O sea, de San Pedro Apóstol a San Pedro Nolasco. Obra de Zurbarán del 1629. Aquí, ¿por qué me interesa mucho que la veas? Bueno, primero porque, como te decía, Zurbarán es muy conocido por su gran manejo del claro oscuro. Y aquí lo ves evidente. Toda la luminosidad que tiene San Pedro Apóstol y todo lo oscuro que está detrás de San Pedro Nolasco, por ejemplo. Pero observa también, por favor, la musculatura de San Pedro Apóstol, crucificado de cabeza porque no quería ser crucificado como Cristo, por no considerarse digno. Entonces, San Pedro Nolasco, ¿qué pasaba? San Pedro Nolasco vivía en España y quería, su máximo sueño era ir al Vaticano, pero sus superiores no se lo permitían. Y él rezaba y rezaba y rezaba para poder ir al Vaticano y pedía y pedía y pedía y no le permitían. Entonces, un día se enoja y está en oración con Dios y está enojado y dice, es que yo quiero ir, no me dejan, no me dejan. Y en ese momento se le aparece San Pedro Apóstol de cabeza y le dice, ten paciencia, acepta la voluntad de Dios, por ahora no debes ir al Vaticano. Es importante ver aquí la gran influencia de Caravaggio o la gran, más que influencia, la gran similitud que se podría decir que Zurbarán tiene en el ya extraordinario manejo de la pintura en cuanto a los músculos, sobre todo en San Pedro Apóstol, por supuesto. Los músculos que se logran separar del cuerpo y aún así mantienen perfectamente la musculatura, las venas, los huesos, lo puedes ver, lo puedes sentir en la musculatura de las piernas también. Esa es la maestría del Caravaggio español. Bueno, esas son las dos pinturas que quiero que veas de él. Entonces, rápidamente llamo tu atención a una Inmaculada Concepción también de Zurbarán que está aquí, que solamente quiero que la observes para contrastarla con las vírgenes de Murillo, con las Inmaculadas Concepciones de Murillo que vamos a ver a continuación. Entonces, detente un instante a ver la Inmaculada Concepción de Zurbarán, solo para poderla contrastar contra las de Murillo. Bien, pasemos a nuestro segundo pintor. Nuestro segundo pintor va a ser Doménicos Teotocopoulos, de To el Greco. Evidentemente, Doménicos Teotocopoulos, que nació en 1541 en Creta y murió en Toledo en 1614 en España, habiendo estudiado en Bizancio, habiendo estudiado también en Venecia, donde aprendió y conoció a Tiziano y a Tintoretto, y después en Roma, de donde tuvo influencia de Miguel Ángel, va a terminar en Toledo. Al llegar a España, evidentemente, nadie puede pronunciar su nombre y entonces le llaman el Greco. Su estilo se conoce como Tenebrismo, y vamos a ver por qué. Evidentemente, por esos negros fabulosos que el Greco va a utilizar. Fíjate aquí el retrato, el autorretrato del Greco. Qué belleza de autorretrato, con esos negros, con esos blancos, con esas luces que vamos a ver. Bueno, lo primero que quiero decirte es que los cuadros del Greco son mayoritariamente verticales, mayoritariamente alargados, y esto le proporciona una luminosidad extraordinaria, la cual viene de arriba hacia abajo, pero es una luz como blanca. Vas a ver aquí, a diferencia, por ejemplo, de la luminosidad en Zurbarán. Aquí es una luminosidad como blanca, como si fuese casi un tubo de neón que ilumina. Y va a formar un gran contraste con los negros, pero también el Greco tiene colores, estos colores ácidos que decíamos hace un momento. Son esos colores que ves en la ropa, por ejemplo, aquí de los pastores y de la Virgen. La Virgen siempre hay que identificarla por su manto azul. Los pastores aquí ves amarillos, verdes, azules, naranjas, ácidos, como casi metálicos. Y muy importante notar aquí, por supuesto, el hecho de que aquí el Greco pinta muy contrario a muchos otros pintores que pintan la adoración de los reyes magos. Él aquí pinta la adoración de los pastores, es decir, la sencillez, la humildad, la pobreza. Los pastores que están descalzos en vez de los reyes que están ricamente ataviados. Aquí muy importante darnos cuenta de la musculatura de las figuras del Greco, muy característica de este estilo tenebrista, porque la musculatura resalta justamente por el uso de los negros y de la luz, esta blanca que te comentaba, la cual viene de arriba, cae hacia abajo. Bueno, aquí también muy notorio ver el formato del cuadro, que es un formato muy vertical. ¿Qué sucede? La verticalidad de los cuadros del Greco, con la luminosidad blanca cayendo de arriba abajo y la musculatura, le da a la vez un movimiento. Fíjate cómo estos músculos, aunque son muy robustos, estas pantorrillas son robustas, estos bíceps, estos tríceps son fuertes, a la vez tienen un movimiento por cómo la luz escurre de arriba abajo. A mí me recuerda un poco como cuando una vela comienza a derretirse, ves esas noches cuando se va la luz, en el México de los años 70 se iba mucho la luz en las casas y poníamos velas, a veces velas blancas, y la cera escurría, un poco formaba este tipo de figuras como oblicuas, alargadas y verticales. Eso es lo que podemos ver aquí en la adoración de los pastores. La crucifixión, misma historia, observa cómo la luz cae de arriba hacia abajo y forma estas luces y esta luminosidad que resalta la musculatura de las figuras, los colores ácidos en la ropa, la Virgen María siempre de azul, en fin, son los típicos cuadros del Greco. Hay toda una sala aquí muy, muy bella, llena de telas, todas ellas verticales, alargadas. Aquí, por ejemplo, en esta Trinidad, puedes ver una especie de influencia de Miguel Ángel. Fíjate cómo esta piedad, cómo tenemos ese giro, date cuenta la elasticidad del cuerpo muerto de Cristo, que forma aquí una especie de S invertida y los brazos, el uno y el otro, sobre los brazos de Dios Padre. Esto recuerda mucho, no solamente, obviamente, la piedad de Miguel Ángel, que está en San Pedro, sino también otros cuadros de Miguel Ángel redondos, que, por ejemplo, encontramos en Ilufizzi o en otros museos de Italia. Esta redondez un poco de Miguel Ángel se recuerda en este cuadro. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos un San Sebastián. San Sebastián siempre lo vas a identificar porque está en un árbol amarrado y lo están flecheando. En dos ocasiones lo intentaron matar así. La primera no murió, la segunda sí. Aquí nuevamente ves la figura. Sumamente marcados los músculos. Observa aquí, por ejemplo, los gemelos, los músculos del muslo, el abdomen, el bíceps, el tríceps, el deltoides, el trapecio, la musculatura. Toda la anatomía se resalta muchísimo, se enfatiza con el uso de ese blanco y de esos negros. Ese dinamismo que tiene el greco es fenomenal. Aquí, por ejemplo, de nuevo ves en esta resurrección, misma historia con la musculatura, con las luces, con los colores ácidos. Fíjate cómo la luz viene de arriba a abajo y esto es no solamente en el sentido físico de la luminosidad de la pintura, sino en el sentido de que la luz es Jesús. Es decir, Jesucristo es la luz del mundo, que viene a traer la luz al mundo, ilumina y al resucitar derrumba, o sea, destruye a la muerte, vence a la muerte. Es decir, la luz está arriba, por definición. Bueno, vamos a ver aquí un close-up de la resurrección de 1597 a 1600. Aquí puedes ver de nuevo la musculatura elástica y un poco exagerada en el cuerpo de Cristo. Observa el bíceps, observa el tríceps, el deltoides, observa nuevamente los músculos de las piernas, perfectamente dados por el uso de las sombras negras y grises. Bueno, aquí por último te traigo esta imagen de los dos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Me interesa que notes no solamente los elementos que ya te he mencionado del greco, sino me interesa que identifiques y aprendes a identificar a San Juan Bautista casi siempre medio desnudo, cubierto con una piel de borrego, una piel de oveja y con una cruz relativamente larga y alta. Este es San Juan Bautista y este es San Juan Evangelista. Bueno, estas son las obras más características del greco, pero no puedo dejar de hablar de esta obra que es la más conocida, pero que rompe con lo anterior, que es el entierro del conde de Orgaz. Aquí en el Museo del Prado lo que hay es una reproducción. El original lo vas a encontrar en Toledo, pero en el Museo del Prado vas a encontrar esta reproducción que es fenomenal en cualquier caso porque es una tela, date cuenta de la primera cosa que cambia es que es horizontal, contra todas las anteriores que eran muy verticales. Si es horizontal, es el entierro del conde de Orgaz, lo están enterrando ni más ni menos que es San Esteban y San Agustín, como si fuera poco. Y aquí hay dos cosas, hay el realismo de la muerte aquí abajo y luego un poco de la fantasía en el cielo acá cuando llegue el conde de Orgaz al paraíso. Bueno, importantísimo ver esta obra. Vamos a cambiar ahora de pintor. Vamos a ver nuestro tercer pintor de la tarde, Bartolomeo Esteban Murillo. 1617-1682, uno de los dos pintores más importantes de Sevilla. Barroco, iluminista, naturalista, casi tocando en el rococó, maestro de la Escuela de Sevilla. Cabe mencionar aquí la importancia de la ciudad de Sevilla en la época de la cual estamos hablando. Evidentemente, si te pones en esos años, Sevilla era importantísima. Tenía la Inquisición, el Banco de España, las Cortes, las Iglesias. Es un momento de absoluto éxito, de absoluto brillo para la economía sevillana. Y en este clima crece el más joven de 14 hermanos, hijo de un barbero, que era Bartolomeo Esteban Murillo. Tiene mucho éxito y evidentemente va a crear toda una escuela. Bueno, aquí te quiero hacer ver de él dos cosas. Primero, Los Niños de la Concha, que este cuadro es famosísimo porque es el típico regalo que dan de bautizo o de primera comunión. Seguramente lo has visto en muchos lugares. Los Niños de la Concha me encanta porque, vamos a ver, aparte de la belleza estética del cuadro que logra aquí Murillo, date cuenta que Murillo Murillo tiene unos tonos para la piel que casi nadie consigue. Murillo maneja el tono de la piel de manera verdaderamente delicada. Date cuenta lo regordete de las figuras de Cristo y de San Juan Bautista. Aquí hay que detenerse y darse cuenta que San Juan Bautista no es el bautizador en este caso, sino San Juan Bautista está recibiendo la concha de Cristo. Es decir, esto es contrario a la tradición porque la tradición evidentemente nos va a decir pues justamente lo que nos había dicho el greco y todos los demás pintores que evidentemente cuando llega Cristo, recordabas el pasaje del Evangelio, llega Cristo a ser bautizado por San Juan Bautista, San Juan Bautista no lo quiere bautizar porque dice yo no soy digno y le dice no, me tienes que bautizar y entonces lo bautiza. Pero aquí es al revés, aquí el agua es dada por Jesús y recibida por San Juan. San Juan, ¿cómo sabes que es San Juan? Bueno, por supuesto ya sabemos porque tiene la piel de borrego, está medio desnudo y tiene la cruz larga. Ahora vamos a ver un detalle más. Aquí ves de nuevo, la concha que está siendo dada por Cristo quien te trae la luz, te trae la luz a San Juan. Importante notar lo que está escrito aquí. Aquí está escrito Eche Años Dei. Ya decíamos en la obra de Zurbarán en el Años Dei, Cordero de Dios. Aquí le agregamos el Eche. Eche lo que quiere decir es aquí tienes o aquí está. Es decir, aquí tienes al añelo de Dio, aquí tienes al Cordero de Dios. Eche Años Dei. Muy famoso también va a ser en otras pinturas el Eche Omo, cuando Cristo expira. Aquí tienes al hombre entre comillas muerto, Eche Omo. Pero aquí es Eche Años Dei. el Cordero de Dios que te está quitando el pecado del mundo, que te viene a bautizar. Bueno, esa es la primera obra que quiero que observes de Bartolomé Seban Murillo. Pero lo más importante de Murillo van a ser las vírgenes, las inmaculadas concepciones que quiero llamar tu atención que evidentemente siempre van a tener el manto azul, ¿no? Manto blanco, el vestido blanco, la túnica blanca, pero el manto azul. Y muy importante obviamente el fondo dorado típico, ¿no? De los cuadros religiosos. Pero muy importante darnos cuenta características de la Virgen de Murillo. La Virgen de Murillo, que son famosísimas, ¿no? Evidentemente van a tener la mirada viendo hacia Dios. Esto es una gran diferencia respecto a otras vírgenes de otros pintores. La Virgen María de Murillo no mira al espectador, tampoco mira al niño Jesús en sus brazos, tampoco mira a su prima Isabel, no. La Virgen María de Murillo mira a Dios, mira hacia arriba y no le interesa el espectador. Tiene grandes ojos sevillanos, ¿no? Y está siempre mirando hacia Dios. Esa es la característica. La otra característica evidentemente es que es una niña muy, muy joven. Es una chica sumamente joven, ¿no? Con el cabello suelto de manera muy inocente y repito, no mirando al espectador, sino mirando a Dios. Aquí otra vez, muy, muy joven. Fondo Dorado, Ángeles cargándola, etc. Típica característica, la Virgen de Murillo, ¿no? Bueno, y como cuarto pintor vamos a hablar un poco de Francisco de Goya de 1646 a 1828. Evidentemente estamos muchos más, prácticamente casi tres siglos más tarde. Francisco de Goya muy importante, pintor rococó, neoclásico, romántico y también a veces se le llama naturalista, ¿no? Siempre está, el naturalismo está como en el fondo de su obra. Influido por Típolo, por Rubens, por Velázquez. Bueno, pues este es Goya, ¿no? Es un pintor temático, ¿no? era sordo, era un pintor que termina su vida completamente sordo, va a morir en burdeos, pero es muy prolífico, va a crear 500 pinturas al óleo, un poco más de 500 pinturas al óleo, algunas de ellas en paredes de casas que después fueron transportadas al lienzo, ¿no? Con gran dificultad artística. Bueno, este es Goya. Ahora, Goya, hay como, hay por lo menos dos Goyas. Voy a comenzar con el Goya alegre, ese que está en la planta superior. Aquí, por ejemplo, son imágenes de juegos infantiles, son imágenes de Goya jugando a cosas muy infantiles. Bueno, en estos cuadros Goya va a querer mostrar la belleza de la vida un poco artificial, la belleza de las clases sociales acomodadas que viven como en un juego, ¿no? Aquí como en este que se llama el Pelele, ¿no? Ese es para mí uno de mis cuadros favoritos y, por cierto, hay una, en la boutique del Prado, ¿no? A la salida de la boutique del Prado, venden una corbata que tiene el Pelele, ¿no? Que me compré hace muchos años, es muy famoso, comprarte la corbata del Pelele en el Museo del Prado. Bueno, son pinturas que lo que buscan es representar, como en esta que se llama la gallina ciega, la frivolidad y la superficialidad de la alta sociedad española de fines del siglo XVIII donde realmente todo es como perfecto, ¿no? No me ensucio, voy a jugar a la gallina ciega, estoy dando ahí, cantando y girando y no me ensucio con nada, aunque esté yo jugando en la tierra, mis zapatos y mis medias blancas de cera no se van a ensuciar, no me arrugo, nada, todo es perfecto, ¿no? Todo es armónico, todo es bello, aquí tenemos uno muy famoso que se llama el columpio, lo mismo, todo es armonía, nada es malo, aquí está todo bello, ¿no? La naturaleza nos da uvas, la familia es perfecta, el niño perfectamente vestido, ¿no? El señor de la casa completamente elegante, la mujer guapa con una postura prácticamente perfecta, la chica que nos trae las uvas, o sea, pero, pero, aquí debemos detenernos, no para todos, la belleza del mundo, la belleza de la vida no es igual para todos, tenemos gente pobre que nos observa desde atrás, tenemos gente que desde otra condición social se da cuenta de la diferencia social y se da cuenta que es insalvable, a la vez hay gente, esa gente pobre que ya ni siquiera voltea a ver, ya ni siquiera se esfuerza, ya está completamente resignada, entonces, ese es un cuadro maravilloso de Goya, ahora, te voy a mostrar otro, ahora vamos a ver aquí gatos peleando, bueno, en este cuadro que parece muy sencillo, Goya lo que nos quiere mostrar en realidad no es una pelea de gatos, sino por supuesto se está refiriendo a los pleitos humanos, a las peleas humanas absurdas, ridículas, a las luchas humanas, a los conflictos, como unos gatos en un tejado, nos peleamos y nos rasguñamos y en fin, pero aquí la maestría de Goya es como con elementos cotidianos inocentes y sencillos nos muestra esa absurdez del pleito humano, con estos gatos, pelea de gatos, bueno, esto, todas esas obras que hemos visto hasta ahora de Goya se encuentran, yo te digo, en el último nivel del museo al cual accedes con el ascensor o bueno, por las escaleras y la parte más inferior del museo donde está el Goya, digamos, de la etapa negra, las pinturas negras, es pues un poco más interesante, pero déjame comenzar mostrándote primero Perro semi-hundido de 1819-1823, es muy importante esta pequeña pintura, bueno, no es pequeña, esta pintura con un personaje tan pequeño como es el perro semi-hundido, es muy importante ¿por qué? Porque de lo que está hablando aquí en realidad, no es solamente de un perro, sino está hablando como de la miseria humana, como de cómo cuando nos metemos en un problema humano, miserable, en una condición inferior, las personas digamos marginadas, caen como en una arena que se las traga, que se las va consumiendo y que cada vez son menos importantes y que nadie las mira y están como ahí en la miseria, es decir, esta pintura de Perro semi-hundido es un poco como la puerta de entrada a todas las pinturas de la zona negra a la cual vamos ahora, pero antes de ello te voy a mostrar la famosísima Maja vestida y la Maja desnuda, la Maja por supuesto es no una belleza mítica, no es una diosa, sino es una mujer real, una mujer contemporánea de la época llamada la Gitana, inspirada en Cayetana, la duquesa de Alba. Algunos otros la identifican con Pepita Tudó que era la amante de Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV. Cualquier caso conviene darse cuenta que en la Maja desnuda cuando observamos la forma de la cintura y lo separado de los pechos en realidad se parecen mucho a la figura que tenía Cayetana, la duquesa de Alba. Entonces, esto es lo que hacía o hace pensar que se tratase de ella. Ahora, la leyenda dice que se pintó este cuadro de la Maja desnuda y causó gran escándalo, ¿no? ¿Cómo era posible que la duquesa de Alba se hiciese retratar por Goya desnuda, ¿no? Era un gran escándalo. Entonces, lo que se optó es que en vez de intentar negarlo muy inteligentemente lo que hicieron Goya y la duquesa, lo que hicieron fue crear otra pintura en la cual ella aparece en la misma postura pero vestida. De tal manera que se pudiese defender y decir no, bueno, claro que me pintó Goya, claro que me pintó Goya recostada en un sofá, claro que es esta mi pintura, pero está vestida. Bueno, eso es lo que se pretende ver. En cualquier caso, la maestría de las Majas es verdaderamente extraordinaria. Te recomiendo que tomes un buen momento para observarlas, para disfrutarlas, ver por supuesto la grandiosidad de Goya en estas pinturas. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la etapa negra donde aquí vemos por ejemplo, vamos a comenzar, son todas pinturas que buscan pintar la miseria humana, la miseria de la guerra, el hambre, la vejez, la enfermedad, la calamidad, etc. Aquí está Saturno devorando a su hijo, aquí otro detalle de Saturno devorando a su hijo, como puedes ver una figura muy grotesca, desagradable, pero en fin, importante conocerla. Aquí vamos a ver otra obra que es famosísima, según el historiador Kenneth Clark, dice que esta obra marca, marca realmente el cambio de la pintura antes y después de la pintura del 3 de mayo, porque esto habla realmente de un cambio revolucionario en todo sentido, en el sentido y en el objetivo que tiene la pintura, porque esto está representando la miseria de la guerra. Y muy importante ver sobre todo al señor de camisa blanca que va a ser fusilado, obsérvalo aquí en un close-up. El señor que va a ser fusilado representa la rendición absoluta, tiene una camisa blanca que obviamente indica paz, no está armado, está con las manos abiertas y dice ya, te doy todo, me estoy rendido completamente y aún así lo van a matar, ¿sabes? Es este sentir de Goya que a pesar de que das todo, a pesar de eso te van a matar, ¿no? Esto se va a repetir en una obra que vamos a ver a continuación. Bueno, pero antes te voy a mostrar Visión Fantástica. Esta Visión Fantástica me encanta porque es como el mal que acecha a una ciudad, ¿no? El mal está fuera de la ciudad pero va a entrar, ¿no? Esa pintura se volvió doblemente famosa ahora recientemente con el COVID porque es como la calamidad que azotaba a las ciudades y que iba llegando, ¿no? Y entonces el COVID todavía no llega a mi ciudad, ¡pum! ya llegó, ¿no? Un poco aquí salió mucho al tema durante COVID primer y segundo confinamiento esta pintura de Visión Fantástica de 1821-23 de Goya. Otro ejemplo, te voy a mostrar otro ejemplo de Goya también del mismo tema que se llama El Aquelarre o El Gran Cabrón. Esta es una de las pinturas de las cuales te hablaba que fueron creadas en paredes, no es un mural y luego fue trasladado a lienzo, es una obra grande, 1.40 por 4.35 y aquí, bueno, vas a ver la miseria de la gente ante la tremenda calamidad, aquí es la muerte, la enfermedad, la peste, que llegan y destruyen a la sociedad. En esta, dos viejos comiendo, aquí de nuevo, técnica mixta, sobre mural, trasladado a lienzo, aquí de nuevo, fíjate como el viejo ya acercándose a la muerte, este otro ya prácticamente es la muerte, pero no está muerto, están queriendo comer, es la miseria humana, es lo que quiere mostrar. Date cuenta también aquí, es muy importante que notes las pocas pinceladas que le son necesarias a Goya para representar esto, está el negro de fondo y con pocas pinceladas te describe perfectamente un hombre ya muy, muy viejo. Bueno, vamos a ver otra, esta se llama las parcas, átropos, esta pintura es muy dramática también, representa la muerte, aquí si te fijas hay una de las parcas que tiene unas tijeras y otro tiene una lupa, ¿qué pasa? que aquí estas van a cortar tu vida, esta es la que va a cortar el hilo de tu vida, es la muerte que se aproxima, es la miseria que se aproxima, se llama las parcas, vamos a ver otra pintura más, aquí tenemos duelo a garrotazos, esta se llama duelo a garrotazos de 1820, técnica mixta también en mural trasladada a lienzo, esta pintura a mí me parece que tiene una fuerza extraordinaria, te recomiendo que te tomes unos buenos cinco minutos para observarla, ponte delante de ella y observarla, ¿qué sucede aquí? se llama duelo a garrotazos, yo le llamo duelo a muerte, ¿por qué? porque date cuenta que ambos están luchando y solo uno va a vivir, máximo uno va a vivir, ¿no? este es un ganar, perder absoluto, o te mato o me matas, no hay opción, no vamos a negociar, no hay otra persona que nos ayude, no hay nada, o te mato o me matas, si dejo que me mates, pues ya me morí, date cuenta que las las piernas de los del duelo de los hombres están sumergidas como en un fango de de trigo o no sé de qué es, de plantas que les impide moverse, eso quiere decir no que les impide moverse físicamente, sino que les impide moverse simbólicamente, no se pueden ir, tengo que matar o me van a morir, o me van a matar, perdón, tengo que matar o me van a matar, no hay alternativa, es un duelo a muerte, es la miseria absoluta del ser humano, yo no quiero matar y sin embargo o lo mato o me matan, no hay opción, no me puedo mover, las piernas están firmes en la tierra, esa es la fuerza de Goya, vamos a ver otro más, no, aquí terminamos Goya, perdón, terminamos Goya y vamos a pasar al último y más grande de los maestros españoles, Diego Velázquez, que, nombre completo, Diego, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, bautizado el 6 de junio de 1599 en Sevilla y muerto en 1660 en Madrid, rococó, neoclásico, romantista, en fin, o sea, muchas cosas se pueden decir, fenomenal pintor, hay que sobre todo verlo y admirarlo, bueno, aquí por ejemplo es una obra muy famosa que se llama Los Borrachos, es su nombre coloquial, o El Triunfo de Baco, es una obra que a mí personalmente no me gusta mucho, pero merece la pena verla por los tonos de piel que alcanza a manejar Velázquez, ese tono de piel rosado de la persona que ha bebido y se le ha subido un poco el vino, es importante apreciarlo aquí, igual que obviamente las caras, las expresiones, la musculatura, en fin, ¿no? A mí me gusta mucho más esta, Apolo en la forja de Vulcano, ¿no? Entonces es aquí Apolo que llega a la forja de Vulcano a decirle que lo han engañado, ¿no? Que su mujer lo ha engañado con Marte y entonces los otros miembros del taller observan a Vulcano que recibe esta mala noticia. Bueno, ¿esta pintura por qué es importante? Aquí es indispensable e importantísimo notar la musculatura de todas las figuras que es verdaderamente extraordinaria. En concreto observa por favor el antebrazo, el antebrazo de Apolo. Fíjate cómo parece vivo, parece verdaderamente vivo y separado del cuerpo con unas sombras perfectas en el torso de Apolo provocadas por el antebrazo el cual está separado del cuerpo de Apolo. Esa es la maestría de Velázquez en esta obra. Observa también por supuesto toda la musculatura de Vulcano perfectamente delineados los músculos, fíjate estos abdominales, los cerratos, el tríceps, perdón, el bíceps, el bíceps, el deltoides, los pectorales perfectamente delineados, las pantorrillas en este operario también en este trabajador. Todo eso que sería la grandísima maestría del maestro Velázquez. Y bueno, evidentemente tenemos que hablar de su obra más importante de todas que es Las Meninas de 1656 donde están representadas las hijas del rey y bueno, aquí hay muchísimo que hablar. Es importante aquí notar por ejemplo que Velázquez se coloca aquí en primer plano pintando a Las Meninas. Él se coloca esta cruz de Santiago de la Orden de Santiago que era una gran distinción pero él en realidad no la tenía todavía esta distinción en 1656. La obtuvo me parece que tres años más tarde pero él ya se pinta con la distinción como diciendo yo me la merezco la deseo y la quiero y me la merezco y la voy a obtener. En el fondo hay muy discutido si esto es un espejo o es una ventana primordialmente se inclina más al espejo y hay quien dice que son los reyes pero también hay quien dice que lo que representa son el reflejo de los observadores es decir tu reflejo viendo el cuadro también hay quien lo dice. Yo creo que en realidad son los reyes pero bueno en cualquier caso. Atrás en la puerta un personaje misterioso que algunas personas asocian de nuevo con Velázquez como si se fuese ya de la escena. El perro Mastín es el típico perro de los reyes entonces aquí está también presente. Se puede obtener bueno aquí ves por supuesto la obra que ha tenido una trascendencia enorme en las meninas ha sido reproducida por mucha gente como por ejemplo por Picasso estas son las meninas de Picasso pero también más recientemente por otro artista español que se llama Manolo Valdés famosísimo que ha llevado las meninas un poco por todo el mundo en esculturas callejeras en pinturas en obras de grandes dimensiones fenomenal. Bueno aquí hay un poco de explicación si te pudiera interesar entrar más en detalle de quién es quién aquí se ven todos los personajes en detalle bueno se puede ver también aquí el rey Felipe IV y la reina Mariana son los que están en el espejo en la versión más oficial de la interpretación de esta obra en fin está todos estos datos la fuente de Wikipedia por si la quieres consultar pero aquí tienes una primera pincelada de lo que hay bueno esta es la obra más importante de Velázquez pero no es mi favorita mi favorita es la siguiente que se llama la rendición de Breda o también las lanzas en inglés The Surrender of Breda o The Spears ¿no? aquí ¿qué sucede? esta pintura de Velázquez para mí es mi favorita es preciosa y por cierto también en la boutique venden un cuaderno muy bonito con este cuadro como portada que te recomiendo adquirir bueno la rendición de Breda ¿por qué es importante? ¿qué sucede? representa la conquista de la ciudad de Breda por este general que se llamaba Ambrogio Spínola que a pesar de su nombre italiano era de la corona española y Ambrogio Spínola vence al me parece que es el conde o el duque de Nassau en los Países Bajos y entonces le tiene que entregar la llave de la ciudad pero ¿por qué es importante? bueno es importante por esto porque debes de notar la fantástica cordialidad del vencedor el vencedor que ha ganado abraza casi casi con ternura y con compasión y con dignidad al perdedor el cual le entrega la llave de la ciudad pero el vencedor no es arrogante conquistador el vencedor es cordial vencedor sí pero es digamos con un altísimo respeto hacia el vencido observa por favor el brazo como le tiende el brazo y la expresión de la cara es de agradecimiento y de comprensión y de compasión y también su gente lo mira con esa expresión eso es muy importante el brazo continúa y completa la obra a quien le da la llave muy bien bueno pues aquí hago un detalle que no mencionaba aquí está Velázquez representado así mismo aquí está una torreta de Velázquez en esta magnífica obra de las lanzas o la rendición de vereda que es mi favorita bueno pues con esto voy a concluir mi visita virtual del Prado esperando que sea de tu agrado desde luego hay mucho más que ver en el Prado seguramente me he dejado fuera alguna de tus obras favoritas seguramente seguramente algún detalle no ha sido perfecto pero es mi manera de desearles que disfruten mucho de el Prado que disfruten mucho de este magnífico y extraordinario museo de el Prado que merece todo el tiempo del mundo pero bueno aquí hemos intentado hacer una visita rápida virtual y rápida de el Prado y espero algún día poder acompañarte en persona mi querido Javier disfruta muchísimo de este magnífico museo un abrazo a todos Rick Serrano desde Luxemburgo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.